Esta canción les gustaba mucho así la preocupada de cantarla antes de las clases. Gracias por ver el video. 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 Chau. Bye. Bye. Bueno. 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 Carolina. Bye. Conocidas. Bye. 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 nos va a hablar un poquito acerca de cómo se da esto de las relaciones, relaciones saludables, porque también sabemos que existen relaciones que son, digamos, tóxicas o que no son buenas. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una buena amistad? Voy a leerles algunas partes, unos extractos, y vamos a ir conversando acerca de eso. En el Shimad Bhavatam, en el canto cuarto, dice lo siguiente, las personas que son pacíficas, equilibradas, limpias, puras y conocedoras del arte de complacer a las demás entidades vivientes, cultivan solamente la amistad de los devotos del Señor. Sólo ellas pueden alcanzar con gran facilidad la perfección, que consiste en ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Interesante, ¿no? Las cualidades que uno debe desarrollar para ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Podemos encontrar en el néctar en instrucción, el Sibir Rupa Goswami habla acerca de las distintas actividades que son favorables para el servicio emocional y aquellas que son desfavorables. Y si prestamos atención, vamos a encontrar que hay una de ellas que se repite, ya sea en las cosas favorables como en las cosas desfavorables. Las cosas favorables, por si no las recordamos, ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, seguir los principios de las Escrituras, tales como escuchar, cantar y recordar a Krishna, abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas anteriores. Y después tenemos las seis cosas que son desfavorables. Comer más de lo necesario, acumular más fondos de los requeridos, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, seguir las reglas y regulaciones de las Escrituras solo por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las Escrituras y actuar independiente o caprichosamente. Después, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no estén interesadas en cultivar conocencia de Krishna y codiciar logros mundanos. Como vemos, ahí tenemos estas seis cosas favorables y las seis cosas desfavorables. Ahora bien, hay una, como dije recién, que se une, o sea, es la misma, dicha en forma positiva y negativa. Una habla de rechazar la asociación de personas que no estén interesadas en el cultivo espiritual. Y por otro lado, tenemos eso, abandonar la compañía, dice, de los nueve votos. Es muy importante entender esto para no caer en malas interpretaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que entonces, nada, me meto en un templo y no hablo nunca más con nadie y no tengo contacto con nadie? No, la respuesta claramente es que no. Los que están hablando estos textos tienen que ver con ese nivel de intimidad que uno entabla con estas personas, ¿no? Porque personas que no están practicando vida espiritual, lo que nos va a llevar, si nosotros nos asociamos muy íntimamente con ellos, es que también esas tendencias o esos deseos que ellos tienen se van a también impregnar en nosotros. Si la Prabhupada decía que la mejor manera de alguien si se quiere volver un borracho es juntarse con personas que le guste tomar, y de esa manera uno se va a contagiar de eso. Por otro lado, siguiendo con esta analogía, si uno se junta con personas que están interesadas en cultivar conciencia de Dios o vida espiritual, esas tendencias también se nos van a pegar. Porque si la Prabhupada da este ejemplo una y otra vez, dice que cuando uno pone una barra de hierro al fuego, por ese proceso de constantemente estar ahí por un tiempo prolongado, automáticamente esa barra de metal, de hierro, va a tomar las mismas propiedades que el fuego mismo. Quiere decir que va a quemar, va a tener luz y calor. De la misma manera, si nosotros estamos con personas que están practicando vida espiritual, también se nos van a pegar o nos vamos a parecer en un sentido a la forma en que ellos se mueven, que ellos piensan, que ellos se dirigen y demás. Entonces, la asociación es muy, muy importante. Ahora bien, existen también, como sabemos, distintos tipos de relacionamientos entre los devotos. Porque algo importante que tenemos que entender es cómo relacionarnos. Y esta relación la podemos dividir en tres categorías. ¿Cómo relacionarnos con aquellos que son más avanzados que uno espiritualmente? ¿Cómo relacionarnos con aquellos que son menos y con aquellos que son del mismo nivel de avance? Entonces, tenemos una fórmula muy práctica para esto. Entonces, con las personas que son menos avanzadas que uno, uno se relaciona un 30% del tiempo con el que uno dispone. Un 30% los dedica a ellos y uno siempre es compasivo con ellos, trata de ayudarlos, de instruirlos, de transmitirle conocimiento, de ayudarlos en su avance espiritual. ¿Por qué 30%? Este es un número que debemos prestar atención. ¿Qué pasaría si nosotros nos relacionáramos más tiempo? Es decir, no sé, un 50%. Lo que podría suceder es que nos empecemos a creer que nosotros somos alguien superior, ¿no? Entonces, empezamos a enorgullecer de eso. Entonces, por eso un 30% es algo que está recomendado. Por otro lado, ¿cómo nos relacionamos con los que están en un nivel más avanzado que nosotros? Ahí también le asignamos un 30% del tiempo. Y con esos devotos, con esas personas, nos relacionamos de una manera en que escuchamos de ellos, tomamos instrucciones, los servimos, los asistimos. ¿Y por qué no dedicarnos a estar con ellos también tal vez un 80%? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lo que pasaría es que también el orgullo nos haría sentir que tal vez estamos en el mismo nivel que ellos, como que ya llegamos a un estado elevado de conciencia. Y eso también es peligroso, ¿no? Siempre uno debe mantenerse humilde y entender en qué posición está uno. Y, por último, nos relacionamos un 40% con los que estamos al mismo nivel. De esta manera, uno hace amistades con ellos. Y es ahí donde decimos siempre que se van puliendo estas impurezas que llevamos en el corazón, en nuestro carácter. Estas son hartas. Damos el ejemplo siempre de agarrar unas piedras con diferentes formas. Las ponemos en un saco, así, en una bolsa, y las empezamos a abatir, a agitar. ¿Qué es lo que va a pasar? Empiezan a hacer fricción entre ellas y con el tiempo se van puliendo. Esta fricción justamente son a veces las peleas, los roces que se generan cuando uno hace servicio o se pone en contacto con pagues. Pero uno debe hacer amistad con ellos. Y existen seis intercambios amorosos. También Rupa Goswami va a hablar de eso. Entre los devotos, como sabemos, existen seis, y estos son dar prasadam, comida, alimento santificado, recibir también de otros. También escuchar que el otro le revele la mente en confidencia y también uno revelar la mente en confidencia. Y por último, dar regalos y aceptar regalos. Muy importante esto. ¿Cómo relacionarnos con los devotos? Y podemos hacer un pequeño autoanálisis en nuestras vidas de ver cómo nos estamos relacionando. ¿Estamos relacionando o no estamos implementando estos seis principios que Rupa Goswami habla de los intercambios amorosos? ¿En qué medida los estamos haciendo? Y en esa forma podemos hacer como un autodiagnóstico de si estamos yendo bien o no. Y ponerlo en práctica. Es muy lindo. Cuando hay algún problema entre devotos, nadie se resiste a compartir un plato de prasadam, de alimentos, y seguramente esos problemas, esas diferencias que uno tenía con esa persona, enseguida llevándole un plato de prasadam, unos dulces, eso baja todo tipo de tensión. Y si la preocupada en este sentido decía algo muy importante, de cómo relacionarnos entre nosotros. Y él quería que seamos bien cooperativos, que nos ayudemos, que ayudemos y que seamos una fuente de inspiración, que exista esa cooperación. Y estableció esa frase célebre de Sirapraupa, que se utiliza hoy muy frecuentemente, que dice unidad en la diversidad. Entender que existen diferentes personas, devotos, con diferentes ideas, con diferentes programas, proyectos, que es una variedad increíble, pero a la vez debemos estar unidos. ¿Unidos en qué? Unidos en el mismo propósito, en el mismo fin. Compartir esos valores. Entonces, esa unidad en la diversidad. Y Sirapraupada en una de sus cartas al final de sus tiempos en este mundo, cuando antes de partir, dejó establecido una frase que también marcó el corazón de todos, los que estaban ahí presentes y las generaciones futuras como nosotros. Y él dijo lo siguiente, dijo, van a demostrar su amor hacia mí en la medida en que cooperen entre ustedes cuando yo abandone este planeta. Muy interesante. ¿Cómo el hecho de cooperar entre nosotros es una forma de amor y gratitud a Sirapraupada? Es algo que él mismo nos está pidiendo. Y como podemos también agregar a eso, estos roces o estas cosas que muchas veces intervienen o interfieren en nuestra amistad, tenemos la envidia, los celos, que en realidad la envidia y los celos no son otra cosa muchas veces que una manera de apreciación pero en una forma inadecuada. Porque cuando uno envidia a alguien, cuando uno, vamos a definirlo brevemente, entonces envidia sería algo así. como, vamos a decir primero celos, celos. La otra persona tiene algo que yo quisiera tener pero no me molesta que él lo tenga y lo disfrute. Eso podemos decir que es celos. Envidia, sin embargo, bueno, la otra persona tiene algo pero ese algo que ella tiene yo la quiero tener y quiero que ella o él no la tenga. Ya sean cosas materiales o cosas, digamos, más sutiles como cosas del carácter, como puede ser belleza, carisma, inteligencia, habilidades para tocar instrumentos, para cantar, para dibujar, pintar, dar clases, todas esas cualidades que alguien puede tener. Pero si nos fijamos bien, estos dos son reflejos desvirtuados de algo que en realidad uno está haciendo con el otro, lo está apreciando. Porque si uno quiere algo del otro, si uno pone los ojos en algo que entre comillas se está apreciando, ¿no? ¿verdad? Pero lo está haciendo de una manera equivocada y por supuesto que los resultados no son buenos. Pero si uno analiza y quita un poquito todo ese velo del ego falso, se va a dar cuenta que en realidad uno aprecia a la otra persona. Y la idea justamente es para poder mejorar ese tipo de relaciones es volverse apreciativos, sacar esos velos que nos distancian del otro y empezar a entender que en realidad nos gusta la forma en que se mueven, que hablan o que se dirigen o lo que tienen, pero de una manera positiva. Y eso complace también a Krishna la apreciación. Muy importante. Porque ¿qué pasa? Cuando entró una relación entre dos personas existe algo así como recuerdos, ¿no? Pasó un episodio o una pelea y quedó un recuerdo con respecto a una impresión que uno tiene del otro. Y ese recuerdo muchas veces podemos analizar que lo llevamos nosotros guardado bien en el corazón. Externamente pareciera como que perdonamos o olvidamos, pero ese recuerdo lo guardamos en el corazón. Y en realidad ¿para qué lo estamos guardando? Algo muy interesante. Lo guardamos justamente para justificar una futura conducta nuestra en contra de ellos. como por ejemplo alguien hizo algo malo y uno lo deja ahí y dice pasó el tiempo y uno dice ahora me acuerdo entonces vos hiciste esto o aquello. Entonces como que uno se lo tira encima del otro y justifica un actuar incorrecto de nuestra parte. Entonces es importante borrar de verdad esos recuerdos que son nocivos. Ahora, esto quiere decir que nos tenemos que relacionar con todos de la misma manera que debemos hacer amistad con todos que tenemos que llevarnos bien. No, no necesariamente. Uno debe encontrar y buscar aquellas personas que tengan tal vez sus mismos valores su misma forma de pensar sus mismos principios éticos y morales y con ellos pueden profundizar una relación. El concepto que tenemos de amistad material son conceptos que en la práctica espiritual muchas veces no son compatibles. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era joven, cuando era chico, adolescente, un buen amigo era el que te convidaba el último cigarrillo que tenía. Tomá, guau, qué buen tipo. este es de corazón. Me dio el último que tenía. O guau, me invitó con una cerveza, me invitó un tequila en el boliche. Qué buen tipo este. Eso es un concepto de amistad en términos materiales. Y podemos ver que todas ese tipo de acciones no son favorables para uno. Que alguien le dé a otro un cigarrillo que sabemos lo que produce o que le dé alcohol, cosas que no son buenas ni para el cuerpo, ni para la mente, ni para los sentidos. Eso no es verdadera amistad. Es un reflejo también distorsionado de los verdaderos valores. Un verdadero amigo a veces nos dice las cosas que más nos duele. Chanakia Pandit dice eso, ¿no? Quien dice que es tu amigo o el que te adula o el que te glorifica con palabras dulces, en realidad debes tener cuidado. Es el peor enemigo, dice. ¿Por qué dice que es el peor enemigo? Justamente dice que es el peor enemigo porque lo que puede llegar a ser eso es engrandecer nuestro ego falso, nuestra tendencia a creernos que somos aquellos que no somos. Entonces, uy, yo soy un gran artista, soy un buen pintor, qué bien que doy clases, cómo canto. Entonces, lo considera que es un enemigo porque no nos ayuda en un sentido, no nos ayuda a conectar con nuestra verdadera identidad, a desarrollar esa humildad que nos hace sentir realmente quiénes somos, ¿no? Almas espirituales, eternas y viviendas de Dios. Entonces, estos intercambios amorosos son importantes que los pongamos en la práctica constantemente. Voy a recitarles ahora otra cita muy interesante del Shumat Bhavatam, también del cuarto canto, en este caso los prachetas, los encargados de poblar el universo. Fíjense qué interesante lo que el señor Vishnu le está ofreciendo a ellos por su forma de actuar entre sí. Dice, la suprema personalidad de Dios dijo, mis queridos hijos del rey, estoy muy complacido con las amistosas relaciones que mantienen entre ustedes. Todos se dedican a la misma ocupación, el servicio devocional. Estoy tan complacido con la amistad que reina entre ustedes que les deseo toda buena fortuna. Ahora, pueden pedirme una bendición. Qué interesante, ¿no? Ellos estaban haciendo un servicio increíble cooperando entre sí, trabajando de manera mancomunada y el señor le dice, pídanme lo que quieran. Estoy muy, muy, muy complacido. Y en el significado de la propada va a expandir un poquito esto, quería compartirlo con ustedes. Dice así, la unidad de las almas individuales que tratan de ofrecer servicio o satisfacer al señor supremo es la verdadera unidad. Esa unidad no es posible en el mundo material. Pueden establecerse uniones artificiales, pero siempre habrá diferencias de intereses entre las personas. Toda desaveniencia en relación con el servicio debe considerarse espiritual. Ahí me detengo un minuto y ahora seguimos con la parte del significado de Prabhupada. Fíjense lo que dice Prabhupada. Dice que toda desaveniencia en relación con el servicio debe considerarse espiritual. Interesante, ¿no? ¿Qué significa desaveniencia? Todo tipo de problemas, discusiones, peleas, todo lo que haya entre los devotos mientras se hace servicio dice que debe considerarse espiritual. Muy interesante esto. Incluso esas cuestiones que a los ojos de cualquiera pueden parecer algo que es negativo desde ya que no es lo que uno desea, pero si se da dice que se debe considerar espiritual. Continuamos. Están verdaderamente ocupados en el servicio de la suprema personalidad de Dios no pueden haber desunión bajo ninguna circunstancia. Eso hace que la suprema personalidad de Dios se sienta muy feliz y esté deseoso de conceder a sus devotos todo tipo de bendiciones. Como en este verso se indica, ¿no? Podemos ver que el Señor inmediatamente se dispuso a conceder todas sus bendiciones a los hijos de Prachinavar. Interesante cómo el Señor está dispuesto a derramar todas las bendiciones sobre aquellos que cooperan y tienen una buena relación amistosa entre ellos. y en relación con esto quería compartir algo con ustedes que tal vez los conozcan o tal vez no. Existe algo así llamado como los cuatro acuerdos los cuatro acuerdos toltecas los toltecas los toltecas es una una comunidad que comenzó alrededor del siglo quinto en América por el norte por México por ahí y hay un doctor que se llama el doctor Miguel Ruiz que escribió un libro muy lindo que se llama los cuatro acuerdos que se los recomiendo que está totalmente alineado con las escrituras védicas y habla de cuatro principios fundamentales estos principios son el primero dice así dice sé impecable con tus palabras muy interesante como uno debe ser totalmente consciente de lo que dice ¿por qué? porque incluso cuando uno dice algo eso va profundamente dice que una palabra puede herir mucho más que un golpe ¿no? y eso lo podemos ver como cuando personas o niños recuerdan palabras hirientes que recibieron cuando eran chicos de sus padres o de sus amigos y eso puede generar una herida muy 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 profunda hay una historia que verídica por supuesto que había una una niña cuenta una niña que le encantaba cantar tenía cinco años y cantaba en la casa y bueno la madre la amaba su hija era su cosa más preciada y un día llegó la madre de trabajar de tener un día muy 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 complicada y llegó a la casa estaba con un dolor de cabeza súper estresada y la niña empezó a cantar y a bailar y se movía por todos lados no paraba no paraba no paraba y cantaba y gritaba y la madre en un momento así ya saturada le dice callate cantás horrible y la nena así de cinco años se 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 metió así como para adentro se fue a su cuarto y desde ese momento no volvió a cantar no volvió a cantar se sintió muy 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 mal con esto que su madre le había hecho la persona que ella más amaba y eso quedó en su corazón por mucho tiempo en el colegio se volvió mucho más introvertida ya no se relacionaba de la misma manera con sus amigos y amigas y cambió completamente su carácter entonces lo que vemos ahí es como lo ilustra en el libro como que su madre le tiró magia negra le tiró algo le dijo algo que la condicionó y fue profunda su corazón entonces como las palabras pueden herir tanto a veces uno tal vez no se acuerde tanto de una pelea que tuvo incluso con sus amigos de joven o adolescente que se agarraron a las piñas jugando a la pelota lo que sea eso se olvida rápido eso duele un ratito tal vez piña una cachetada duele poquito en relación a una palabra que puede quedar ahí por años y años y años generando un montón de malas consecuencias en el corazón entonces debemos ser impecables con nuestras palabras porque eso muchas veces no medimos la consecuencia que eso puede traer bien y una una frase muy linda dice la impecabilidad de las palabras se puede medir por tu nivel de amor propio si te amas a ti mismo expresarás el amor en tus relaciones con los demás y la misma reacción se producirá en ellos interesante ¿no? nos debemos amar a nosotros y eso va a repercutir en cómo nos relacionemos con los demás ese va directamente va a estar ahí y ahí me acordé de una frase ¿no? que habla acerca de de la tolerancia y la humildad una frase que sirve mucho para las relaciones en general desde la amistad como otro tipo de relaciones que uno quiere entablar con alguien que dice así dice la grandeza de uno debe medirse según la habilidad que uno tenga de tolerar situaciones provocadoras interesante ¿no? cuán grandiosos somos en relación a cuánto podemos o somos capaces de tolerar un aspecto fundamental en la vida de uno volvernos tolerantes bien entonces el primer acuerdo sé impecable con tus palabras el segundo dice no te tomes nada personalmente algo también importante ¿por qué? porque muchas veces alguien dice algo y enseguida nos sentimos como que ¿por qué me dijiste esto a mí? había una vez dos amigos que eran pero súper buenos amigos entre ellos y un día uno de ellos está ahí en el shopping en el mall y de repente se encuentra con el otro en el mismo pasillo caminan y se cruzan uno a los otros es más toman contacto visual uno con el otro y pasa por al lado y uno se da cuenta que el otro no lo está saludando como que ni siquiera como que lo ignoró y dice pero ¿cómo puede ser? quedó totalmente ¿no? afectado por esa situación bueno llegó a la casa se encontró con su esposa y le empezó a contar no sabés me encontré con Pedro en el shopping pasó por al lado mío me miró me miró y me ignoró ¿te das cuenta? él siempre fue así él siempre me hizo lo mismo me acuerdo hace cinco años cuando lo invité a mi cumpleaños y no pudo venir me acuerdo lo que me hizo bueno y ahí uno empieza a desatar un montón de ideas y pensamientos para con esta persona que era su amigo que es una relación que crearon por muchos muchos años entonces no se aguanta más pasaban los días con eso y un día está caminando ahí por su barrio pum se lo encuentra a los 3-4 días se lo encuentra de nuevo y Pedro el saludo ¡eh! ¿qué haces? ¿cómo andás Carlos tanto tiempo? ¿qué haces hermano? ¿cómo andás? y Carlos se quedó así como ¿qué onda? el otro día me ignoraste empezó a pensar en su cabeza el otro día me ignoró y ahora me está saludando pero ¿qué? esta persona está mal de la cabeza entonces le dice lo encara le dice che Pedro pero ¿qué te pasa? me estás saludando así el otro día te vi ahí en el shopping pasaste por al lado mío me miraste y ni siquiera me saludaste y ahora sí pero ¿qué? estás medio loco ¿qué te pasa? entonces Pedro le dice ¡ay no! el otro día cuando yo fui al shopping en realidad yo fui a comprar lentes de contacto porque me había quedado sin los lentes entonces yo estaba ahí y fui y no los tenía puestos y vos sabés que cuando yo no tengo los lentes puestos no veo a nadie ni reconozco a nadie entonces disculpame fue nada más eso y ahí obviamente que Carlos entendió pero claro lo importante de no tomarse nada personalmente ni tampoco hacer suposiciones que es el que viene ahora bien entonces dice no te tomes nada personalmente si te tomas las cosas personalmente te convertirás en una presa para los depredadores ellos pueden captar tu atención con una simple opinión y alimentarte con el veneno que quieren alimentarte con el veneno que quieren ¿qué quiere decir esto? que muchas veces nos tomamos las cosas personalmente imaginemos que tenemos un botón bien grande en la frente donde dice si apretas este botón me voy a poner muy mal me voy a enojar entonces hay personas que generan en uno eso como que apretan ese botón ahí y uno explota porque se está tomando las cosas personalmente se está tomando lo que dicen o lo que hacen como si está dirigido hacia uno y eso de tomarse las cosas personalmente está muy relacionado con el ego falso con creernos que somos el centro del mundo o que toda la mirada o la atención de los demás está puesta en uno y eso también es nocivo no es bueno uno debe entender que no todo tiene relación directamente con uno y que las cosas que suceden no tienen por qué ser nosotros no somos el centro de eso ni mucho menos entonces la segunda no te tomes nada personalmente la tercera no hagas suposiciones lo que dijimos recién el ejemplo de Carlos y Pedro dice así la mayor suposición que hace el ser humano es creer que todo el mundo ve la vida como nosotros suponemos que piensan sienten juzgan o maltratan igual que nosotros y tememos estar ante ellos porque creemos que nos juzgarán nos culparán nos injuriarán nos harán sus propias víctimas como hacemos nosotros mismos entonces lo importante en este caso es eso en realidad nosotros no vemos el mundo como es sino que vemos el mundo como somos la realidad está tenida de acuerdo al cristal que tengan los lentes que tenemos puestos entonces si tenemos puestos unos anteojos que estén con tono verde vamos a ver todo verde si los tenemos con color negro así rosa vamos a ver todo rosa y si los tenemos oscuro negro vamos a ver todo negro de la misma manera tiene que ver con esto con cómo si suponemos o presuponemos un montón de cosas vamos a ver nuestra visión tenida de eso por eso siempre es bueno ser optimista y dar el derecho a a ver la parte positiva yo tenía un amigo tengo un amigo sigue siendo mi amigo y cuando éramos muy chicos más o menos 3, 14 14, 15 años él me dijo me decía lo siguiente me decía yo me dice no desconfío de las personas yo confío en las personas hasta que me demuestren lo contrario muy interesante ¿no? en esta sociedad moderna bueno pasaron ya como 25 años de eso y las cosas se ponen en este cal y yuga cada vez peores pero fíjense como nosotros generalmente ¿qué es lo que hacemos primero? desconfiamos primero desconfío y después voy viendo como sea él planteaba algo diferente primero confío obviamente hay que ver hasta qué punto y demás pero como que abierto a confiar estar a pensar siempre lo mejor de los demás y luego bueno nos defrauda nos traiciona bueno ahí a partir de ahí ahí sí establezco una forma de actuar y de pensar diferente pero hasta entonces uno debe estar abierto es más fácil pensar de manera positiva uno vive mucho más feliz que estar todo el tiempo desconfiando o especulando de tal o cual cosa ¿no? de estar como haciendo suposiciones no me dijo esto porque en realidad me quería decir lo otro ah me invitó porque quiere que yo lo vuelva a invitar o me regaló esto pero en realidad porque se lo habían regalado a él y ya no le gusta todas esas cosas esas suposiciones son muy nocivas y tóxicas mejor pensar siempre bien y ser agradecido eso nos ahorra un montón de tiempo de energía y de salud entonces la tercera no hagas suposiciones y la cuarta haz siempre lo máximo que puedas todas estas están totalmente relacionadas con las relaciones ¿no? con las amistades siempre lo mejor que puedas dice no necesitas la aceptación de los demás no necesitas un gran conocimiento o tener grandes conceptos filosóficos tienes derecho a ser tú mismo y a mostrar tu propia divinidad viviendo y amándote a ti mismo y a los demás muy interesante eso ser uno mismo dar lo mejor de uno lo máximo y a la vez ser uno mismo no fingir ser de otra manera mostrarse como uno es y si uno tiene cosas que trabajar por supuesto las va a trabajar pero no no generar una una máscara de uno uno debe poder estar tranquilo de que hacer este ejercicio ¿no? ¿qué pasaría si tendría una cámara 24 horas del día filmándome y transmitiéndose por Zoom por Facebook y por todas las redes Instagram y todas las redes en vivo todo el tiempo ¿cómo me comportaría? ¿cómo sería mi vida? ¿haría las mismas cosas que hago cuando las personas no me ven? ¿actuaría de la misma manera? es importante reflexionar debemos estar todo el tiempo conscientes de eso porque en realidad si estamos siendo vistos y mirados y observados ¿por quién? por Krishna la forma de Paramatma él ve todo él sabe todo entonces debemos actuar de esa manera y si actuamos como somos y aceptando de donde estamos en nuestra posición de ahí avanzar eso va a hacer que estemos tranquilos en la vida no tenemos ni que fingir no tenemos ni que presumir algo o demostrar hay un verso muy interesante en el Shumat Bautan en el canto 11 que habla acerca de eso pueden buscarlo en el Vedaveis y poner traducción lo buscan en inglés y lo pueden traducir y dice así la estabilidad en la propia posición se declara piedad real mientras que la desviación de la posición se considera impiedad de esta manera los dos se determinan definitivamente ¿qué quiere decir esto? Sue Sue Adikari Adikari es nuestra tendencia nuestras habilidades nuestra posición habrán escuchado la palabra Kanishta Adikari Madiyama Adikari Utama Adikari el devoto neófito el devoto que está en el estado intermedio y el devoto más avanzado el Utama Adikari entonces dice Sue Sue Adikari depende el Adikari la posición en que uno se encuentra desde ahí uno debe aceptarla y trabajar en relación a eso aceptarse la aceptación es muy importante vamos a hacer lo máximo que podamos pero vamos a hacerlo de una manera entendiendo dónde estamos por eso hablamos siempre de seguir los pasos y no de imitar y al respecto de esto Shula Vishwanatha Chakravati Takur señala que ocasionalmente un devoto neófito puede contaminarse por asociación con aquellos que ejecutan con entusiasmo actividades fruitivas y especulación mental las actividades religiosas de tal devoto pueden verse afectadas por tendencias mundanas del mismo modo una persona común que observa el estado exaltado de un devoto puro a veces imita externamente las actividades del voto considerándose estar en la misma posición o plataforma exaltada del servicio vocional puro estos imperfectos practicantes del bhakti yoga no están exentos de críticas ya que sus actividades frutivas la especulación mental y el prestigio falso son instrucciones materiales perdón intrusiones intrusiones materiales en el servicio amoroso puro del centro interesante cómo debemos comportarnos y acá dice en otro texto muy lindo que dice que el señor en canto 4 está muy satisfecho con sus devotos cuando el devoto acoge a las demás personas con tolerancia misericordia amistad y ecuanimidad Christian se complace mucho con eso y ahora quería dejar un espacio para para preguntas o reflexiones acá tengo una en el chat que no sé quién la hizo dice Ariboel Prema dice Galaxy J3 no sé quién es si quiere poder decirlo dice explica un poco más acerca del punto de revelar la mente gracias Arikrishna bien qué significa revelar la mente revelar la mente es contarle a otra persona cómo nos sentimos ah es Chris Arikrishna Chris desde Uruguay Arikrishna gracias esa era la pregunta Chris o querés hacerla vos podés hablar si querés no se te escucha no te oímos ok esa era la pregunta bien entonces cómo qué significa esto de revelar la mente bien revelar la mente es que uno le cuenta a otra persona qué es lo que está sintiendo qué es lo que le está pasando le pregunta dudas o cosas que tiene así en su corazón respecto a cuestiones filosóficas o problemas que tuvo con otra persona ahora es importante entender a quién uno debe revelarle la mente uno nunca debe revelarle la mente a alguien que está en un nivel inferior a uno en el avance espiritual uno debe revelarle la mente a sus pares o a personas que estén más avanzadas espiritualmente eso es muy importante porque revelarle la mente a alguien que está en un estado digamos más neófito puede lastimar a esa persona y puede incluso lastimar su vida espiritual su enredadera del bhakti su semilla y a la vez uno debe escuchar y ese es muy delicado ese tema escuchar que otros le revelen la mente a uno uno debe ser totalmente confidencial uno debe ser empático y muchas veces cualquier problema que la otra persona tenía cualquier otro devoto no devoto se soluciona solo con escucharlo escuchar a una persona cuando tiene un problema soluciona la mitad del problema por lo menos solamente por escuchar por eso tenemos dos oídos tenemos dos oídos y una boca debemos escuchar el doble de lo que hablamos una cosa que podemos observar en la naturaleza misma entonces siempre escuchamos shravanam por eso los nueve procesos del servicio devocional con que empieza el primero que es shravanam después que viene kirtanam no es kirtanam shravanam es shravanam kirtanam después vishnusmaranam recordable por eso debemos escuchar y cuánto debemos escuchar de temas trascendentales todo lo que podamos nada es suficiente le preguntaron al señor chaitanya a quien se considera un devoto el señor chaitanya dijo aquel que canta una vez el mahamantra Hare Krishna debe ser considerado un devoto muy bien al poco tiempo le preguntan de nuevo al señor chaitanya quien debe ser considerado un devoto el señor chaitanya dice aquel que canta constantemente el santo nombre una vez dijo el que canta una sola vez y otra vez dijo constantemente y cómo se traduce ese constantemente ese constantemente es por lo menos por lo menos dedicar un 10% del tiempo que tenemos de nuestro día de las 24 horas que tenemos para cantar los santos nombres que es más o menos lo que lleva recitar las 16 rondas dos horas y pico entonces si tenemos 24 horas usamos dos horas y pico a cantar el santo nombre del señor y lo podemos traducir como que ahí estamos prácticamente teniendo una base para tener una buena una buena conciencia pero mientras uno está cocinando mientras uno está caminando manejando yendo de un lugar al otro aprovechamos esos espacios que hay para estar constantemente vibrando y podemos hacer un autoanálisis ¿no? ¿cuánto estoy en contacto con eso y cuánto estoy en contacto con otras cosas? porque por supuesto a veces necesitamos como ese sentido de ah es bombasto no todo tanto conciencia de Krishna necesito bajar un poco distraerme con otras cosas bueno busquemos en cuanto a nuestras tendencias si nos gusta la música escuchamos un lindo kirtan si nos gusta la pintura vemos imágenes hermosas de Krishna si nos gusta bueno cantar cantamos para Krishna y todo lo relacionamos directamente con Krishna y de esa manera vemos que nuestra vida se Krishnaiza si existiese esa palabra ¿alguien quiere hacer algún comentario una pregunta? pueden habilitar sus micrófonos Hare Krishna Oliva que bueno que estés ahí desde Alemania Cristina es de Uruguay Caustuba también desde Uruguay pero hubo Hare Krishna Fabiana Oscar desde Colombia Magda Hare Krishna Andrés Carolina si alguien quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano o directamente habilitar su micrófono y hacerla preguntar un comentario alguien quiere compartir algo ¿alguien quiere compartir algo? Hare Krishna Kijori Kangi que bueno verlos gracias por la clase super interesante como siempre quisiéramos que me comentes algo sobre un poco la ofensa a los devotos como uno evitar a veces ofender a los devotos y como a veces confundimos quizás o evitamos hacer comentarios o críticas constructivas para evitar caer en ofensas cuando es una ofensa y cuando es una crítica constructiva un poco dar algún tipo de ejemplo con respecto a eso gracias muchas gracias Kijor Kangi bueno muy buena pregunta porque en nuestra sociedad de los devotos estamos constantemente meditando en no cometer ofensas en evitar ofender a los demás porque como sabemos es algo que que deteriora y detiene nuestro avance espiritual más que todo justamente la primera blasfemar o criticar a los devotos que han dedicado sus vidas a preparar la gloria del santo nombre del señor o sea la primera ofensa y uno por cometer esa ofensa tiene después que sufrir lamentablemente bueno pero ¿y qué es ofensa? porque si no entendemos bien ese concepto estamos todo el tiempo en un estado como de pánico esto es una ofensa esto demás si uno lee el néctar de la devoción detenidamente va a ver ahí que Rupa Goswami enumera los tipos de ofensas que existen entonces si un día alguien viene y te dice Prabhu o madre usted cometió esta ofensa usted ofendió esto bueno disculpe Prabhu me parece que no es ninguno usted me puede mostrar donde Rupa Goswami explica si lo que yo hice fue ofensivo interesante eso porque uno debe ser sumiso pero a la vez debe ser inteligente una ofensa porque por ejemplo hablaste de crítica constructiva y demás uno debe estar en una posición para corregir a alguien o para criticar que su estatus o su condición lo avale quiere decir que si uno está teniendo responsabilidades administrativas o incluso espirituales sobre otros uno va a instruirlos a corregirlos o a darles como dijiste una crítica constructiva pero porque eso es parte del servicio que el devoto está teniendo esto quiere decir que no cualquiera puede decir venir a meterse en la vida de uno a hablar directamente enfrente nuestro o incluso hablar con otros de uno mismo porque eso sí incurriría en esta ofensa pero ayudar a personas con las que uno está cultivando o ayudando eso para nada es ofensivo incluso si uno tiene que ver una observación en algo ya sea institucional o de devotos mayores uno tiene que abordarlo de la manera apropiada pero uno puede conversar puede hablar ¿no? e incluso uno puede tiene que ser inquisitivo ¿no? en el Bhagavad Gita y se tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad inquirir preguntas de manera inteligente de manera sumisa pero uno debe inquirir uno debe preguntar incluso al Guru Guru Maharaj disculpe no usted me dio esta instrucción pero no entiendo usted me la podría explicar me podría explicar el beneficio que eso trae en mí por eso no es necesario eso de la fe ciega si la Prabhupada condenaba eso ¿no? la sumisión ha sido sí señor no si uno ve que hay algo que no está pudiendo y demás lo consulta busca tratar de entenderlo y si de esa manera tal vez no lo entiende bueno ahí sí uno debe seguir la instrucción en este caso del maestro espiritual o del líder que uno tenga o de la autoridad inmediata que uno tenga pero puede compartir puede hablar no quiere decir esto que ha no se puede hablar o sea hay que seguir no se puede cuestionar porque cuestionar en el buen sentido para uno poder entender y ser un buen seguidor a veces tiene que inquirir de una manera apropiada por supuesto como dijimos con humildad con sumisión y demás pero es saludable para todo tipo de relaciones el hecho de hablar de dialogar como dijimos antes no dar nada por supuesto y demás entonces podemos evitar este tipo de ofensas cuando sabemos a quién o corregimos o estamos criticando y lo más apropiado es siempre dirigirse a la persona ir de frente mirá me pasa esto y conversarlo ir de frente nunca ir por detrás y menos que menos menos que menos en las redes sociales eso es totalmente repudiable de hecho hay un maestro espiritual que se llama Vaiseshika Maharaj él dirige el templo de East Silicon Valley en San Francisco en Estados Unidos y él en los votos de iniciación a los devotos les pide no criticar y cuando les pide que se comprometan a eso hace énfasis y dice y menos en las redes sociales en internet hace específicamente lo dice en ese sentido porque eso queda ahí ensucia un montón y es muy difícil después como limpiarse todo eso así que antes de hacer una cosa así no hay que pensarlo 10 hay que pensarlo 10.000 veces y una vez que lo pensó 10.000 veces y llegó a la conclusión que lo debe hacer incluso ahí no lo debe hacer ¿alguien más? Prima, sí ¿qué tal? gracias por la clase muy bonita Ale Krishna, Oscar qué bueno verte gracias Prima, una pregunta yo quedé como un poco confundido en el tema que usted nombraba que bueno que uno de los peores enemigos es aquella persona que está todo el tiempo como nombrando sus cualidades sus virtudes todo ese tiempo pues supongo que debe haber como un balance ahí ¿no? entre eso porque digamos una de las cosas que uno como mejor se siente en el Bhakti Grisha es como o en el Bhakti Grisha perdón en el movimiento es que generalmente toda la gente está como viendo su parte buena como motivándolo como alimentándolo y capaz ese tiempo para como no sé para nombrarle mostrarle sus cosas negativas a veces digamos es más reducido entonces ahí como que me partí un poco pero supongo que va a haber cierto tipo de balance ¿no? Muchas gracias Oscar por tu pregunta sí por supuesto lo que yo estaba citando es algo que Chanakia Pandit dice dice que aquel que te Chanakia Pandit Pandit significa sabio tira se llama las máximas como cosas así pero que hay que saber entenderlas y está bueno que lo hayas dicho para que no quede ninguna duda entonces él se está haciendo está haciendo referencia más que todo al ego falso ¿no? por eso es importante la actitud que tenemos cuando oímos este tipo de cosas de glorificaciones o que nos dicen cosas tan lindas y demás por supuesto es el humor que nosotros impregnamos el vaktibriksha como vos sabés como miembro y demás que nos apreciamos los cumpleaños y demás pero más que todo la actitud de uno para con uno cuando uno escucha eso uno debe ser humilde y decir ok si alguna buena cualidad ven en mí esa se la debo a mi maestro espiritual en este caso Sila Praupa se la debo a los devotos que me hacen ser mejor día a día esa es la actitud interna que uno debe cultivar y por supuesto que no son enemigos en ese caso son enemigos cuando el que las está oyendo las lleva a engrandecer su ego falso ese se convierte en un enemigo entonces creo que ahí está un poco más clarificado ¿está bien Oscar? genial prima gracias por la clase mi reverencia buenísimo entonces es importante la mirada que tiene una mirada como decimos a veces de mosca o de abeja la mirada que hace una mosca una mosca siempre se pone sobre las cosas medias podridas excremento y demás también una abeja la abeja busca el néctar en cada flor todo limpito tiene que estar de hecho si una abeja se te pone en el plato mientras estás comiendo no hay ningún problema la puedes puede tocar tu alimento en cambio si una mosca toca enseguida la tenés que sacar porque no sabes dónde se paró antes muy importante eso bueno entonces con eso creo que quedó claro el tema ahí está Luisa creo que querés hacer una pregunta Luisa sí 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 primero muchísimas gracias por esta hermosísima clase y la pregunta es la siguiente ¿cómo lograr ese equilibrio con esas amistades que uno fue dejando porque no solamente no están en el movimiento de conciencia de Krishna sino que además es como que hacen un poquito tienen como un poquito la como actitud de vida el criticar criticar y hablar mal y hablar de política y llenarse la cabeza de cosas ¿no? o sea ¿cuál sería la actitud de uno en esta etapa mía que es un poco además inicial es decir tratar de convivir con esas personas o digamos alejarse de ellas porque también a veces está el cuestionamiento uy desde que vos empezaste con los Krishna te alejaste no viniste más te fuiste del grupo no estás esa parte o sea hay una serie de cosas ahí muy emocionales que a veces es como que se entremezclan todas juntas y es difícil separarlas ¿no es cierto? es difícil poder tener una visión clara sobre ellas ¿cómo sería eso? digamos para manejarlo muy bueno muy importante tu pregunta y es algo que todos nos enfrentamos al comienzo en la mitad o cuando uno ya está muy avanzado espiritualmente siempre todos se enfrentan a eso y es muy práctica la pregunta que hiciste bien entonces ¿qué es lo que hacemos? hay un principio básico del yoga que dice que uno debe ser exigente con uno mismo y tolerante con los demás entonces uno con ellos uno desarrolla esa compasión como dijimos ellos están en un nivel menos avanzado espiritualmente uno desarrolla compasión por supuesto que uno no debe abandonar como dije antes ni las familias incluso esas amistades que tenemos de la niñez y demás siempre y cuando uno sea consciente y no esté tomando la asociación de ellos sino que uno sea una fuente de asociación de ellos quiere decir que ellos por estar con nosotros se le contagien las cualidades o las prácticas o los valores que estamos teniendo a nosotros y no que a nosotros se nos peguen sus cosas y para eso hay que ser bastante experto se dice a menos que uno sea un experto nadador uno no debe lanzarse a rescatar a otro que se está ahogando ese intento lo más probable que pase es que se ahoguen los dos entonces en etapas preliminares sinófitas no debemos querer salvar al mundo ni siquiera a nuestros seres más queridos desde un lugar en el que corremos riesgo de nosotros también perdernos y ahogarnos entonces con relaciones que no favorecen o que después de estar con ellos el síntoma que nos queda es que nos desmotiva nuestra práctica nos produce una mayor cantidad de deseos materiales nos produce ansiedad y demás debemos evitarlas evitarlas pero gradualmente a veces no hay que decir digamos la verdad cruda de ah no yo hago esto yo hago lo otro no porque mañana me levanto a las cuatro y media y me baño así y hago esto no sino ir predicando con el ejemplo y no decir todo uno puede decir bueno si no estoy pidiendo mucho porque estoy leyendo un montón de cosas estoy practicando meditación no tengo tanto tiempo pero bueno puedo participar de tal y tal manera hacer todos los arreglos para tampoco causar un dolor en el otro pero el hecho de no causar dolor al otro si eso implica que va en detrimento de nuestro avance espiritual la balanza no está no está bien siempre lo más importante es nuestro avance espiritual por supuesto teniendo tacto siendo inteligentes amorosos compasivos empáticos todas estas cosas son ingredientes funtales indispensables para un relacionamiento y una amistad y esos son los verdaderos amigos son los que uno le regala algo de prasada un alimento uno le regala un libro pero no no se enreda en discusiones filosóficas ni le revela íntimamente la práctica que está llevando porque este es un algo muy muy interesante que bueno no sé Krishna me dio esa realización porque yo también pasé por eso todos seguramente en mayor o menor medida porque ellos tratan de como vos dijiste te reprochan pero vos ahora estás haciendo esto o aquello y antes hacías acá o acá porque ellos saben relacionarse en este caso con Luisa con la Luisa que conocían antes hace dos tres años y hoy relacionarse ellos con la Luisa que está practicando ahora con los cambios y el proceso con el que está atravesando espiritualmente les genera una distorsión o una barrera en su relacionamiento porque ya no saben cómo dirigirse porque antes te invitaban a comer un asado y ahora le decís no yo eso no como entonces ellos quieren la Luisa de antes para relacionarse porque se sienten cómodos y saben cómo tratarte de qué hablarte qué es lo que te gusta y ahora como uno está experimentando cambios y encontró un gusto superior en cosas que lo hacen mucho más feliz ellos pierden como esa conexión y sienten que perdieron que ya sos otra persona entonces más que todo por eso uno el cambio como dicen la procesión pasa por dentro hay una frase que dice así el cambio pasa por dentro menos externo y más interno como un iceberg el iceberg lo vemos en en el mar y se ve solo la puntita el 10% se ve del iceberg abajo hay un 90% un bloque así increíble entonces externamente mostramos un pequeño cambio y el cambio viene por adentro y esa es la mejor manera de predicar entonces la familia es muy importante debemos mantener las relaciones pero ver hasta dónde cuánto uno puede dar en ese sentido si hacen una reunión muy tarde uno puede ir un ratito o uno puede se lleva la comida que uno come hacer pequeñas cosas para no cortar con la relación pero a la vez cuidarse uno preservarse es muy importante porque la energía ilusoria la energía material es tan fuerte como dije antes uno no no debe tratar de salvar a otro o sentirse que ah bueno ya llegué acá soy imperturbable hundira soy alguien que no me afecta no siempre debemos estar en esa situación de vulnerabilidad interior la energía ilusoria es tan fuerte es la energía de Krishna mismo su energía que nos hace olvidar de él y su servicio es ese y no debemos bajo ningún punto de vista subestimarla gracias muchísimas gracias bien tenemos alguna más alguna pregunta o un comentario ahí está Hanumat que bueno voy a contar una pequeña historia cortita viajamos a México con Premi y y bueno teníamos que ir hasta una terminal de ómnibus era la noche bien tarde bien tarde quiere decir que teníamos que estar allá a las 12 de la noche quedaba a más o menos una hora y media dos horas de donde estábamos 12 de la noche había que estar ahí después dos horas para volver Hanumat que desde México argentino pero que vive en México con su esposa Yalini y sus hermosos hijos me acuerdo que yo me iba a tomar un taxi un micro no me dejó tomarme eso sino que nos llevó a la terminal y cuando llegamos a la terminal nos dimos cuenta de que como nuestro pasaje era a las 12 04 en realidad era ese pasaje había sido el pasaje del día anterior quiere decir que llegamos un día tarde o sea una cosa perdimos el micro nos tuvimos que volver dos horas de vuelta al lugar él nos trajo de vuelta porque ella él nos dejó y se fue lo llamé para contarle nos vino a buscar y nos llevó de nuevo al pueblo donde estábamos parando y no solo eso sino que después al otro día nos llevó eso es un símbolo de amistad de ser alguien incondicional y creo que nos habíamos visto con él una vez sola en nuestras vidas antes así ni habíamos siquiera hablado prácticamente ni me conocía ni sabía quién era ni yo ni premio y eso es una así es como actúa un devoto así es como actúa un devoto con otro devoto ¿no? se pone en el lugar y y y acepta austeridades ¿no? teniendo hijos trabajo todo hizo ese servicio llegó con el auto nos trajo y nos volvió a llevar y nos volvió a traer ¿no? así de esa manera te derrite el corazón ¿alguien más que quiera hacer último comentario? ya estamos excedidos en el tiempo gracias prema porque ustedes son muy buenas personas también ese día hicimos mucha creo que esos pocos días que pasamos juntos fue mucha conexión por eso Brasil gracias a ustedes ahí está Janumar para que todos los conozcan siempre quedaron ahí esos recuerdos esos asociaciones los recuerdos imborrables bien a ver si tenemos gracias por todo a ver ¿tenemos alguna pregunta más? dice así dice excelente y significativa clase ah no bueno Viviana ahí de Colombia está agradeciendo Oliva gracias prema super clase como siempre Clara Inspiradora gracias bueno no sé si hay alguna pregunta desde Facebook o si Ayuna Saka Prabhu tiene alguna pregunta me la puede pasar si quiere por el chat una última pregunta o comentario la puedo leer si no podemos dar lugar a una más si alguien quiere decir algo alguien más bueno y si no vamos dejando por aquí gracias a todos por su participación tan atenta gracias Luisa Caustuba gracias ahí de Uruguay Hanumar desde México Rubén gracias Ruchi Cris gracias ahí desde Uruguay Nanda Pría gracias Nanda Pría con Agni Purana Viviana Oscar gracias desde Colombia muchas gracias Carolina Pablo Agüero ahí está Carolina ¿de dónde sos Carolina? de Colombia estoy acá en Colombia ah Carolina Carolina ¿cómo estás? todo bien no te reconocí con ese nombre qué bueno qué bueno feliz de estar acá bueno gracias igualmente bien ¿quién más está por ahí? vamos a ver Magda gracias Máximo ¿querés decir algo Máximo? Malata como siempre excelente clase bueno muy gracias Máximo estás en Alata con Sebastián ahí directamente desde Shri Goverdán tierra de Krishna en Sierra de los Padres ahí en Mar del Plata gracias Kirtida Givani ¿de dónde sos Kirtida? Givani ah Kirtida la madre Kirtida en Mar del Plata Are Krishna Lili de Mar del Plata también el equipo ahí de Mar del Plata full gracias a todos bueno si no hay ningún comentario nada más dejamos por aquí gracias a todos que estén muy bien que estén muy bien Are Krishna Cautuba gracias muy linda la charla muy linda la charla gracias Kirtida nos estrenamos Kirtida y Are Krishna gracias muy linda que se repita que se repita bueno que estén muy tienen que invitar de Mar del Plata ahí está Agni Purana con la energía gracias por estar ahí desde el auto Ari Bo con los niños y todo el equipo completo gracias a todos que estén muy bien gracias una linda semana cuídense aprovechen Chaturmacia para avanzar espiritualmente profundicen en su práctica siguen preocupadas Kirti Kairi Arigol Arigol gracias gracias muchas gracias Arigol Arigol Suprema por la clase gracias ¡Gracias!